Preparemos costillas tipo San Luis con barbecue de aresos y chocolate. Mezclamos la páprica, el azúcar, la sal, pimienta de cayena y una cucharadita de salsa sazonadora de ajos. Y ahora cubrimos totalmente nuestras costillas con esta mezcla. Ponemos la costilla durante 45 minutos a que se ahume. Ahora mezclamos la salsa barbecue picante, la salsa negra y la cocoa. Está lista nuestra salsa, ahora vamos a pincelar nuestras costillas con ella. Ahora las envolvemos en el papel de aluminio. Y llevamos 15 minutos las costillas a la parrilla del ahumador. Acompañamos con papas en cascos y más barbecue de chocolate. Un mismo amor, muchas formas de expresarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!